¡Fuera chamarra, ándale! ¡Samarra, chamarra! ¿Y después? ¡Ah, ¿eso qué? ¡Eh! ¡Eh, nepe! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eres buena perdedora! ¡Me la pelaron porque me va a quitar el cinto! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, sí! ¡Sí, pervertida! ¡Sonríe a la cámara! ¡Yo quiero grabar eso! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los dos y los cachetines! ¡Ajá! ¡Pues lo que sea, da igual! ¡Ay, estoy confrido! ¡Pues lo que sea, da igual! 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 ¡Ya, ya viene lo bueno! ¡Sí, que chida vas a perder! ¡Ya no juego! ¡Ya, ya viene lo bueno! ¡Sí, que chida! ¡Y! ¡Pues lo que sea, da igual! ¡No, no, no! ¡Pues lo que sea, da igual! ¡Sí, que lo que sea, da igual! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ah, exacto! ¡Sí, pero no! ¡Ya no juego! Pues dándale pues, por favor Ya vámonos Pues dándale pues Sí, sí, cómo lo ves Dale pues Vámonos